y saludos cafeteros y bienvenidos a otro episodio de café mano podcast ustedes vieron quien está aquí y antes de empezar esta conversación por favor suscríbanse de la campanita entonces cosas bonitas que siempre nos ayudan a nosotros los creadores a seguir creciendo comparten con todas las amistades y ahora sin más preámbulo juan licenciado juan d'almao disculpa disculpa pero mira gracias primero que nada por tenerme aquí segundo a mí en el registro demográfico me inscribieron como juan d'almao o sea como manuel d'almao ramírez así que lo de licenciado olvídalo 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 tú estudias donde tú estudiaste yo soy de cagua yo estudié mis estudios verdad primarios en notredam ya agua y entonces de ahí estudié en la universidad de puerto rico mi bachillerato estudié luego derecho en la universidad de puerto rico que trabaja un año y estuve de oficial jurídico del juez presidente del tribunal supremo y después entonces hice mi maestría en la escuela de derecho de la universidad de harvard ahí entonces terminó y regreso a puerto rico y me quedo acá después de que regresé a los 10 días estaba en la cárcel pero esa es una historia que cuando tú quieras te la hablo si por lo debía que no así mismo en desobediencia civil wow este que fue la como en la cárcel federal así es cuando yo me graduó ya había comenzado el proceso de desobediencia civil antes de yo salir para allá ya había participado pero no habían comenzado arrestos cuando regreso entro con un grupo a la zona restringida nos arrestan y entonces estuve 33 días encarcelado todas esas restringidas en la en la isla municipio no hay zonas restringidas en vieques no bajo el control de la marina de guerra de los eeuu sino bajo fish and wildlife tú puedes entrar a la playa donde la playa caracas donde estaba el camp garcía pero ya hay unas partes que están prohibido entrar porque son partes que no han limpiado los terrenos así que todavía hay balas vivas bombas y el peligro que la gente se puede exponer a eso es uno de los verdad de los elementos que todavía está pendiente que es la responsabilidad de la marina de limpiar los terrenos hay gente todavía por ahí que no te reconoce o sea usualmente como ya sabes ya más o menos como que tú crees que cuando tú sales tú siempre hay alguien bueno mira yo fui candidato a la gobernación en el 2012 había sido comisionado electoral fui senador ahora yo te puedo decir que a mí me conocen mira yo estuve este fin de semana en añaco moca mayagüez rincón isabela y no hubo sitio que yo no entrara que de alguna manera no solamente la gente me reconoce sino que además son bien bien cariñosos bien afectivos y de verdad que es una experiencia completamente distinta porque aunque yo era figura pública antes y la gente me reconocía pero siempre puede haber alguien que no ya no me puedo esconder y cuando te tomas con ese fue con esa situación rara de que no te conozcan como usualmente tú te presentas o como como esa interacción la más rara que es la que me ha pasado es yo usted lo conozco de televisión y yo me sonrío y les digo si yo a veces estoy en televisión y entonces cuando me dicen pero de la política yo no 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 yo no quiero saber de la política no mentira la verdad es que me van buscando y yo en eso soy bien bien accesible así que converso con la gente y no me molesta si estoy en una cafetería o si estoy tomando un café en un café en una panadería o estoy donde sea el que se me acerca o la que se me acerca yo lo atiendo hablo me pide si me piden una foto súper cool a mí eso yo lo asumo con mucha humildad y siempre me imagino que lo has comentado en las miles de entrevistas que te han hecho pero creo que una que está haciendo mi research para esto y viendo cómo era el ángulo de que como que quería que se llevara la gente cuando escucharan esto pues también vi que tú vienes de una familia estadista no de tus papás son estadistas no mis papás eran populares mi papá que falleció ya no está viva pero mami pues ahora vota con el nene hazle vale así que me ha cogido cariño con el tiempo pero si yo no vengo de familia independentista yo vengo de familia que tenía una la tradición es tan antigua de que tú tenías que votar por como votaba tu familia y si no pues entonces hay traición a tus abuelos exactamente eso cambió conmigo y bueno pues también la mi familia es como toda familia puertorriqueña tengo un tío político que es estadista yo mi hermana norma que es la que me sigue es independentista mis otros hermanos no lo han sido y entonces la gente me pregunta y cómo son esas reuniones familiares hermano como son todas las reuniones familiares súper bien nosotros somos bien apegados hablamos de los sobrinos de lo que están haciendo hablamos de mil cosas mi hermano y yo nos encanta el boxeo pues hablamos de eso practica karate pues también ese es un tema pero esa idea de que hay que estar como los perros y los gatos comiéndose entre unos y los otros que es la costumbre que ha habido aquí en términos políticos no debe ser ni en la familia ni en la sociedad lo que uno cree lo cree pero si queremos construir el país que queremos para todos tenemos que llegar a puntos de consenso si este encontrar la manera de dónde nos podemos dejar encontrar la unidad lo que pasó en el 2019 así mismo es así mismo es mira eso es un buen ejemplo porque en el 2019 yo que fui a las manifestaciones me encontraba con padres y abuelos de los más jóvenes y me decían yo nunca he venido a una protesta yo nunca he venido a una marcha pero estoy aquí porque ahora me toca estar con él o con ella y apoyarlo este es su momento y eso te demuestra que incluso aquellos que en el pasado no habían participado de procesos como ese pero pero se dieron cuenta de que de que las circunstancias históricas exigían que todos todos diéramos un paso al frente sin importar de dónde venías o qué creías porque lo que había ocurrido nos afectó a todos así que es ese punto de consenso que tú tienes como referencia es correcto yo me acuerdo ver que fue algo que que fue como cuando pasó el revolú bueno no revolú sino que cuando empezó a salir todos estos candidatos a la gobernación de diferentes partidos y un partidos nuevos de la nada que puede los números creo que estaba leyendo que es sobre 60 años era rojo y azul siempre y pues ahora después de cuando se un paso creo que fue en los mil 12 2020 hubo un cambio que comenzó antes pero ahora fue que explotó porque en las pasadas elecciones yo saco 14 por ciento de los votos primero que es la la mayor cantidad de votos que ha sacado un candidato a la gobernación del PIB en segundo lugar es la primera vez en la historia de puerto rico que un partido político crece siete veces lo que había obtenido en elecciones anteriores sacamos 2 por ciento 3 por ciento un por ciento y pico pero además de eso yo te tengo que reconocer que lo importante para mí de ese proceso fue que yo estoy consciente que ese 14 por ciento no fue de independentistas nada más obviamente por un independentista que me apoyaron pero para mí lo determinante es que hubo gente que sin ser independentista se dieron cuenta que en una elección general tú votas por quien tú quieres que gobierna puerto rico por enderezar las cosas verdad hacerla bien acabar con la corrupción si hubo gente estadista y gente que había votado antes por el partido popular que me apoyaron votaron por mí todavía me encuentro personas que me lo dicen y eso es algo que a mí me llena de mucha esperanza porque quiere decir que la gente pudo romper con esos prejuicios de que no si tú no eres independentista tú no puede votar por alguien del PIB y si votas por alguien del PIB enrollan las carreteras cortamos caña llega fidel castro por aguadilla agua chávez por luquillo y claro los dos están muertos ya pero como quiera los usan y los mencionan como verle instrumentos del miedo y ese no es el caso y entonces pues que esa transición se diera de esa forma es espectacular que la licenciada del lugar obtuvieron 14 por ciento de los votos con victoria ciudadana espectacular porque entre ambos sacamos 28 por ciento de los votos es una fuerza electoral espectacular cuando tomas en cuenta que el gobernador sacó 32 por ciento de los votos eso es lo menos en la historia verdad lo menos en la historia que ha obtenido el pnp y el partido popular las pasadas elecciones las fuerzas de la alternativa a ese verdad ese co gobierno rojo y azul obtuvimos la mayor cantidad un 28 por ciento de los votos y de repente la oportunidad de establecer alianzas y establecer diálogos y ver cómo ponemos a puerto rico primero para construir una opción para los electores se dio y es lo que está planteado y yo estoy lleno de esperanza y en una de las uno de los debates no sé si fue la anterior pero lugar no estuvo en la anterior verdad y en la anterior lugar estaba como candidata de victoria ciudadana exacto pues yo creo que fue ese este que en una de las preguntas era de de que si que si por qué no se unían así es y tú decías que yo me voy full independentista y este es mi partido este siempre lo va a hacer pero ahora pues obviamente están unidos las circunstancias cambian aquel momento lo que se planteaba era ya dos partidos políticos existentes que estaban compitiendo que uno de ambos se quitara eso no es lo que está pasando ahora ahora pudimos con mucho tiempo de anticipación viendo los resultados comenzar un diálogo mutuo en donde cada partido mantiene su identidad pero vamos a tener apoyos mutuos entonces ya no es que tú te tienes que quitar o se tiene que dar el otro es básicamente que pues victoria ciudadana apoya mi candidatura a la gobernación el pipa apoya la candidatura de anahirma rivera la sena comisionada residente apoyamos a manuel natal en san juan nos apoyamos mutuamente unas candidaturas en distritos senatoriales y entonces de repente eso es proyectarle al país realmente un verdad una fuerza conjunta de una acción conjunta para poder los electores que son los que al final del camino deciden tener esa alternativa ok quiero hacerte varias preguntas de eso pero empezando con con lo que está pasando ahora que creo que escuché un clip esto sale de la semana pasada y de tuvo que lo que preguntaron la radio que está pasando ahora que con todo lo de él y así el que sabes que y muchos candidatos que se le está haciendo bien difícil porque una demanda no del partido rojo y azul en contra todos los otros candidatos que no han podido llenar porque están llenando tarde o sea que es lo que está pasando mira aquí lo que está pasando es que al momento de los que han gobernado en puerto rico darse cuenta que esa nueva fuerza política es una fuerza grande y tiene cada vez más apoyo han comenzado a utilizar como como trampilla utilizando lecturas equivocadas de la ley o manipulando la opinión pública diciendo que los candidatos que se han presentado lo han hecho de una forma que hay que sacarlos de la papeleta entonces por ejemplo en el caso de victoria ciudadana alegan que victoria ciudadana tenía que recoger sus candidatos unos endosos eso solamente aplica cuando tú tienes una ley de primarias pero en el caso de victoria ciudadana ellos usan por ley un método alterno lo dispone la ley lo disponen sus reglamentos y no están obligados a recoger endosos pero entonces están mezclando los dos temas para entonces decir no no cumplieron con los endosos tienen que salir de la papeleta como elicent molina han querido hacer lo mismo con otros documentos pero elicent molina recogió los endosos necesarios de gente que dijo yo quiero que le esté en la papeleta y sin embargo le quieren negar estar en la papeleta que no hay cosa más antidemocrática que decir como no te puedo ganar con los votos no quiero que estés con una opción en la papeleta electoral para que los electores no te encuentren y no te puedan votar entonces lo que está pasando es una cosa escandalosa porque el bipartidismo rojo y azul ya no se conforma con las trampas que han hecho y robarse dinero del país con las trampas que han hecho en procesos electorales es que ya incluso quieren sacar gente de la papeleta y no es por la gente que está en la papeleta es por los electores que tienen derecho a tener opciones y al final del camino tendrán la última palabra y votarán por quienes crean y eso es lo que ha estado ocurriendo y eso es lo más reciente una acción antidemocrática de dos partidos que controlan la comisión estatal de elecciones y manipulan a lo interno para sacar lo que ellos piensan son una amenaza a ese control que han tenido del presupuesto así que de alguna manera u otra hay un sabotaje ahí si sigue este eso es como si tú y yo fuéramos a una final de varón sexto y resulta que tú llegas a la cancha y te dicen mira aquí las reglas son las siguientes el equipo de juan dalmao ellos el canasto va a estar a la altura de cinco pies tu canasto está a la altura de 15 pies los árbitros son los mejores amigos de juan dalmao pero además de eso el equipo tuyo tiene que tener un saco de cemento en la espalda para cuando vaya a correr la cancha tengan el saco cemento pero los de juan dalmao no lo van a tener entonces de repente tú dices bueno será aparentemente el mismo juego pero tú estableciste las reglas que te convienen a ti lo que quiere básicamente es derrotarme en condiciones desiguales es la ventajería y eso es lo que ellos han hecho y ahora con mayor preocupación por la oportunidad de una alianza que sea verdad una alternativa de cambio ok ahora me enteré haciendo todo este research pues de lo que son los candidatos de agua qué es eso qué está pasando el voto mixto y la ley electoral victoria ciudadana y el pib fuimos a la legislatura para que devolvieran un lenguaje que eliminaron en el 2011 que no quiero ponerme verdad muy técnico pero son candidaturas coaligadas eso significa que dos o más partidos pueden postular un mismo candidato una posición no es que recibe más votos es que cada partido apoya ese candidato eso era la manera que se hacía antes de hecho el luis a ferrer fundador del pnp en el 1948 corrió por tres partidos pero eso en el 2011 fortuño lo eliminó y lo eliminó por el temor de que hubiesen coaligaciones de partidos porque había cada vez más partidos entonces qué sucede al no lograr eso tuvimos que dentro de la ley victoria ciudadana y nosotros el pib llegar unos acuerdos para garantizar que la gente tuviera alternativas de esta alianza la ley nos obliga para estar en la papeleta no para quedar inscritos para estar en la papeleta cuando tú llegues allí vayas a votar obliga que todo partido tiene que postular un candidato a la gobernación un candidato comisionado residente y por lo tanto nosotros dijimos si el pib va a apoyar a naima rivera la hacen como comisionada y victoria ciudadana el pib como gobernador aún así tenemos que postular otros candidatos a esos puestos porque si no lo hacemos nos sacan de la papeleta y esos son los candidatos de agua y esos son los llamados candidatos de agua que realmente son candidatos indispensables para hacer la alianza son candidatos que cumplen con la ley para que estemos en la papeleta y podamos hacer la alianza pero no van a hacer campaña porque ya hay unos entendidos y hemos sido transparentes al decirle al país eso estamos haciendo porque las reglas que nos pusieron fue saco de cemento en la espalda y el canasto a 17 pies de altura eh ok yo eh tengo muchas amistades estadistas y pues me senté con ellos le hice preguntas y por ejemplo va a estar bueno lo primero que me dijeron yo votaría esto es un quote yo votaría por dar mau si no fuera independiente que tú le diría a esa persona si te dice eso con todo respeto sí hombre claro sí se lo diría de esta manera yo puedo comprender que en un plebiscito tú votes por la estadidad porque es lo que tú crees o que en un proceso de estatus como una asamblea de estatus votes por los delegados de la estadidad pero en una elección general tú no estás votando por la estadidad y yo no estoy votando por la independencia yo estoy votando por la gente que hayan demostrado con historial y carácter que pueden hacerse cargo del país enderezarlo y limpiar la casa y en ese aspecto el juicio no puede ser si es independentista no lo es si yo salgo electo en las elecciones al otro día no llega la independencia y yo no puedo imponer la independencia es más no me interesa imponerla porque creo en un proceso democrático que confío nos lleve a ella pero será el pueblo el que decida yo no la puedo imponer pero este país se le ha hecho creer tú eres estadista tienes que votar el pnp y a ese le diría lo siguiente a esa persona en los últimos 55 años han gobernado el pnp y el partido popular pnp ha gobernado 31 años de los últimos 55 años y dónde está la estadidad su propuesta más reciente son los los seis que están en el congreso con cartulinas dibujadas con crayola que nos cuestan un millón de pesos el partido popular ha gobernado 24 años donde está el el a en sus distintas manifestaciones pero a los estadistas de buena fe le han hecho creer no no pero si tú eres estadista tú tienes que votar pnp aunque sea tapando de la nariz porque sabe que eso no huele bien esos candidatos y por lo tanto tienes que votar pnp tienes que votar pnp y esa no es la verdad y además creo que a los mismos estadistas el hidrato del pnp les ha fallado malamente en la consecución de algún proceso verdad de decir de decidir democráticamente así que no tiene que temer que si yo soy independentista en una elección general si yo saco los votos para ser electo que al otro día viene la independencia juan dalmao viene de imponer la independencia no es así el proceso no sería así el proceso con los eeuu no sería así el respeto al proceso que debe tener el pueblo de puerto rico democráticamente así que ese será otro proceso pero ahora mismo como están las cosas hay una gran posibilidad de que trump gane y y tú ganas así es como serían esas conversaciones como como tú empezarías tú eres gobernador y trump es presidente yo no tendría ningún problema en sentarme a dialogar con trump y su administración de hecho en el pasado me he reunido con congresistas con representantes de casa blanca con personas que no siempre son personas con los que uno disfruta tener una conversación porque hay personas que somos muy racistas dentro del congreso de los eeuu pero tengo la capacidad de tener ese diálogo ahora bien soy el que mejor pueda hablar con él porque trump a los que gritó a los que criticó como corruptos y como pillos en el gobierno puerto rico fue a los líderes pnp y populares y si esos son los que están gobernando ustedes se pueden imaginar cómo los va a tratar trump hay una persona que viene que viene con un historial de limpieza y pureza para dialogar no solamente el tema de estado que hay muchos temas de puerto rico trump dijo bajo la administración de ricardo roselló y después guanda vásquez que si se podía cambiar a puerto rico por groenlandia con los daneses eso no fue con un gobernador independentista eso fue con un gobernador pnp y gobierno estadista entonces por eso le digo a los estadistas cuidado con el pescaíto de que si tú eres pnp estadista tienes que votar por el pnp porque ha sido el pnp el que ha cerrado puertas cada vez que el gobierno federal ve la fila de acusados federales que se han robado dinero federal no son los independentistas los que están metiendo presos los que le están dando mal nombre al pueblo de puerto rico son los líderes pnp y populares entonces cuidado con eso porque puede darse en una circunstancia peor que el presidente sea trump y el gobernador sea o pedro piel luisi o uno de los candidatos populares ahí la cosa se puede poner fea yo vi creo que fue en jugando pelotadura que escuché que hay unos fondos de fema son como que se yo como 10 billones algo así no estoy seguro pero creo que son por los próximos 10 años son 2 billones cada anualmente que son de estado son fondos federales sabes cómo cómo tú manejaría esos fondos que la infraestructura que hay porque también dijeron que puerto rico no tiene ni aunque le dieran un trillón de dólares a puerto rico para arreglar la infraestructura no tiene el work labor para hacerlo bueno hay dos temas el primero yo no tengo ningún problema en manejar los fondos que puerto rico le corresponden por nuestra relación con los eeuu como territorio no incorporado y que eeuu tiene una obligación con respecto al territorio no incorporado también así que yo no tengo un problema con eso no es esta idea que yo escuchaba alguna gente decir no pero si gana manda el mago aquí no vienen fondos federales no solamente que vienen sino que tienen que venir porque el proceso de transición hacia lo que sería el cambio de estatus eso no es ahora ni eso es un proceso distinto y es ordenado como han dicho los propios eeuu etcétera pero ahora lo que yo sí puedo garantizar es que bajo mi gobierno esos fondos no se los van a robar y esos fondos no va a ser para los amigos de la casa y lo digo no porque sé que alguien puede decir ah eso es porque no ha gobernado porque si gobiernan harían lo mismo no 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 nosotros hemos gobernado hemos administrado millones de fondos de campaña públicos y privados ya no hay público nosotros hemos administrado presupuestos legislativos en las oficinas de senadores y representantes nosotros hemos administrado los fondos en la comisión estatal de elecciones nunca un referido a justicia nunca un legislador acusado nunca un señalamiento de malversación de fondos ya que los espacios que hemos ocupado demostramos que hacemos las cosas bien sobre el tema de la fuerza laboral eso es un tema que aquí no se ha querido manejar por parte del gobierno y es porque hay unas trabas con respecto a los visados y la aduana y esa no la controla puerto rico es el gobierno federal yo trabajaría primero para estimular crecer la fuerza laboral en puerto rico dando prioridad a los trabajadores puertorriqueños y donde no haya buscar una excepción que exista para que podamos traer trabajadores de otros lugares del mundo para que complementen la fuerza laboral nuestra aquí en puerto rico en el proceso de reconstrucción pero ese esfuerzo de que haya esa vía de excepción para que puedan entrar trabajadores con propósitos de reconstrucción no se ha tratado de hacer ni por la comisionada residente ni por el gobernador ni los anteriores y esas excepciones aplican en distintas instancias por ejemplo a nosotros nos aplican las leyes de cabotaje no sé si sabes lo que es la ley jones la ley jones pues la ley de cabotaje nos obliga para ver al bienestar de quienes nos están viendo obliga que paguemos la marina mercante de los eeuu no tenemos oportunidad de contratar otra y las vírgenes es territorio de los eeuu y está exento o sea que existe excepción cuando vino maría pidieron una excepción duró 10 días en lo que llegaron los barcos ya había expirado los 10 días pero o sea que hay vías de excepción si se trabajan bien para poder decir mira puerto rico está en una situación de precario en una situación de reconstrucción hay unos fondos disponibles pero tenemos que tomar unas medidas para poder agilizar ese proceso eso no se ha visto ahora mismo pues yo viví tres años allá afuera verdad y volví llevo ya un año y medio trabajando por mi cuenta que lo hablaba un poquito fuera del aire y bien cuesta arriba ser empresario dueño negocio dar empleo como como tú ahora mismo con todas estas exenciones que hay a los a los extranjeros como tratarías el tema de los extranjeros ahora mismo de la ley 60 si no me equivoco y a la misma vez que tipo de cosas implementaría o que haría para promover o ayudar a los empresarios locales mira primero yo yo no creo en la ley 60 que contiene esta versión de la ley 22 que es la que te otorga que si tú eres un extranjero y compras propiedades en puerto rico tú no pagas contribuciones no te tocan con el pétalo de una rosa pero pero a la misma vez eso no ayudaría porque por ejemplo el pausar de ejemplo lo que pasó con el hard rock lo que está pasando ahora en puerto tierra que fue un creo que es un gringo no estoy seguro no sé si es un gringo el punto es que un extranjero sabes cuán diferente tú crees que hay puertorriqueños que quisieran invertir o que simplemente no hay interés yo sé que me puede ser otro tema pero es dinero de afuera que a lo mejor puede ser bueno pueden ver más trabajos como que usualmente como ocurren estas cosas es que esos inversionistas como son corporativos reciben beneficios de exenciones contributivas reciben fondos del gobierno de puerto rico para estímulos estoy seguro que probablemente el joven que es el que quiere montar su pequeña empresa no lo recibe al contrario tiene muchos obstáculos le dan además aceleración en los permisos o sea hay un criterio que yo a mí no me está malo que venga un extranjero a hacer negocio en puerto rico a invertir al contrario eso es lo que tenemos que estimular lo que a mí me molesta es que cuando tú ves los criterios para pedir permisos para hacer negocios en puerto rico para pagar contribuciones particularmente las corporativas de negocios en puerto rico hay una desigualdad enorme entonces el que es de aquí que se reviente pero si viene de afuera alfombra roja y cuando ves el nivel de inversión versus trabajos creados y cuánto genera para la economía es muy por debajo de los beneficios que reciben el año pasado corporaciones extranjeras lo que llaman corporaciones foráneas se llevaron en ganancias ganancias eso es después de los pagos de sus obligaciones llevaron en ganancias 37 mil millones de dólares tú sabes cuánto pagaron en contribuciones 2% y digo 2 en promedio porque algunas son absolutamente exceptas pagan cero contribuciones según las ganancias que suman 37 mil millones si tú tienes una corporación boricua tú eres un pequeño comerciante tú quieres echar para adelante se pagan contribuciones a base de más del 30% por ganancia entonces uno tiene que decir y por qué la desigualdad yo no estoy diciendo imponle contribuciones para que se vayan pero oye si pagan razonablemente una cantidad de contribuciones eso nos permite un ingreso que nos ponemos a aliviarle al comerciante de Puerto Rico que también crea empleo que el empleo es de aquí es permanente que además el dinero se reinvierte aquí entonces hay que reformularse la forma en que se ha hecho negocio en Puerto Rico para fortalecer el empresarismo puertorriqueño lo cual me lleva al tema de los jóvenes muchos jóvenes que están en la universidad y quieren estudiar en la universidad tienen que tener el beneficio que la universidad les cree unos internados con el sector público y privado para que tengan experiencia antes de graduarse y eso tiene que ser una obligación curricular de manera que si el que le interesa estar ahí que tenga un trabajo complementario según avanza en sus estudios para que cuando salga de estudiar ya sea que encuentre empleo en un lugar donde haya estado trabajando cree su propio negocio porque ella tiene una experiencia de cómo se corre el negocio ese vínculo universitario y el estado no existe segundo el que quiere y no terminó de estudiar y quiere montar su negocio oye qué tipo de herramientas se le están dando para facilitarle montar su negocio y no me refiero solo a financiamiento sino responsabilidad financiera, organización comercial lo que tiene que ver con verdad distintos mercados que existen y oportunidades que puedan existir yo pienso que eso tampoco se le ha dado la oportunidad a jóvenes y muchos jóvenes se han tenido que ir de Puerto Rico por necesidad no encuentran los espacios aquí es otra cosa que te iba a mencionar de que cómo cómo le haría atractivo a los jóvenes de allá afuera volver para que vuelvan a situarse porque yo vivía allá afuera yo enviaba un resumé empezaba con mi resumé inglés y allá el otro día me llamaba enviaba 15 y me llamaban cuatro veces aquí no te llaman aquí la oportunidad es bien puesta arriba es bien limitada y la limitan también al tipo de empleo yo desafortunadamente tengo que decir yo no tengo nada en contra de esa industria pero aquí piensan que los jóvenes están para trabajar en servicios de restaurante o en megatiendas de compra de productos o sea la idea de que los jóvenes se estén integrando también a otros mercados ya sea de manufactura ya sea de tecnología y comunicaciones ya sea de lo que tiene que ver caramba aquí hay una generación de jóvenes que está creando contenido de cine y de videos que es espectacular y sin embargo aquí no se le da herramienta para que Puerto Rico se convierta en un hub de lo que puede ser el desarrollo no solo en Puerto Rico sino en América Latina y el Caribe de cine de lo que es la producción cinematográfica etcétera pero talento hay y en ese sentido yo creo que a tu pregunta puntualmente número uno yo establezco en mi programa de Patria Nueva lo que es un puente con la diáspora nosotros tenemos que establecer unas oficinas que tengan un registro de quien está afuera con que capacidades con que intereses con que trabajo verdad si tu tienes una familia cuantos hijos de manera que te podamos desde acá ir buscando espacios si quieres regresar pero eso requiere entonces la parte de la responsabilidad del gobierno acceso a vivienda por ejemplo aquí uno de los temas es que los jóvenes tienen menos acceso a vivienda por los costos o por las condiciones de la ausencia de estructuras de vivienda entonces que cuando te doy un ejemplo familiar yo tengo una hermana que vive en Cagua trabaja en Bayamón entonces su hijo estudia en Cagua entonces tú te puedes imaginar ese estilo de vida de repente llega el momento en que como tú puedes aquí hay que tratar de buscar la forma en donde si tú trabajas en un sitio te puedan decir mira y si vienes a trabajar acá hay escuelas en tales lugares cercanos o sea hacer algo que se hace en otros lugares del mundo cuando Irlanda lo hizo lo hacen los cuerpos consulares cuando te van a llevar a ti de embajador a un país te dicen mira estos son los lugares de vivienda estas son las escuelas que hay porque tú tienes una familia y tu esposa trabaja como maestra pues aquí puede dar clase pero ese esfuerzo no se hace con un inventario de quienes están afuera y que desean regresar no todos desean o pueden regresar pero que al menos entonces los que no puedan ni desean regresar cuando vengan de visita se sientan orgullosos del país del que tienen y verdad del que vienen pero ese esfuerzo no reconoce verdad la falta de un esfuerzo de esa naturaleza no reconoce una realidad nuestra allá vive más de la mitad de la población puertorriqueña y tenemos que cambiar la idea de cómo hemos manejado nuestras relaciones con la diáspora con quien yo mantengo comunicación continua he visitado Florida Nueva York Chicago tengo próximamente un viaje a Los Ángeles he estado en New Haven he estado en Massachusetts y hay comunidades puertorriqueñas con gente talentosa que no encontraron espacio aquí y hay otros que están estudiando y les gustaría regresar aquí pero cuando empiezan a buscar lo que tú dices es una tragedia pero es cierto no encuentran espacio si si otra cosa que se me olvidó con el tema de cosas que he escuchado si no tuviéramos los fondos que nos dan de donde se saca ese dinero porque Puerto Rico es un país pobre si es así pero no es Puerto Rico por ser Puerto Rico un país pobre el régimen colonial impuesto nos ha empobrecido no nos podemos unir al mundo no podemos hacer tratados comerciales no podemos controlar los productos que entran a Puerto Rico que pueden ser materia prima para establecer empresas de manufactura eso no lo controlamos nosotros le imponen tarifas aduaneras altísimas para que no compitan no compitan con productos de los Estados Unidos nosotros no podemos participar de los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y otros eso nos ha empobrecido la falta de integrarnos al mundo mientras otros países nos han pasado por el lado vecinos que antes se referían a ellos de forma despectiva la República Dominicana ha crecido económicamente enormemente y empresarios puertorriqueños están invirtiendo allá no acá entonces lo que yo planteo es lo siguiente a esa otra parte de tu pregunta si no están los fondos federales como podríamos manejar eso eso no es lo que se decide en las elecciones pero ya que es una pregunta que sé que el proyecto último que se aprobó en el Congreso sobre el tema de Puerto Rico y el estatus de Puerto Rico plantea que en el caso de la soberanía de Puerto Rico Estados Unidos pasaría por un periodo de 20 años los fondos en bloque para establecer los proyectos ¿verdad? de justicia social de los que se cuipan lo que son cheques de alimento etcétera los otros son derechos adquiridos a ti no te pueden quitar el seguro social a ti no te pueden quitar este veterano a ti no te pueden quitar esos son derechos adquiridos incluso FEMA se pagan de unos porcientos los seguros hipotecarios entonces cuando tú sumas que es lo que te quiero decir porque Puerto Rico no es pobre es que el sistema nos mantiene en un régimen de pobreza es que el año pasado la economía norteamericana en comprar de productos y servicios de Puerto Rico recibió 61 mil millones de dólares la economía nosotros creamos en los Estados Unidos cerca de 300 mil empleos por lo que consumimos las ayudas económicas que dan a Puerto Rico es para comprar productos de corporaciones estadounidenses un subsidio a esas corporaciones yo sé que hace falta en este momento pero la aspiración sería para los que creemos en la soberanía mantener tratados de amistad y cooperación con los Estados Unidos tratados comerciales en aquellas cosas que nos convengan pero también abrirnos al mundo para lo que puede ser inversión extranjera inversión de lo que es el intercambio de conocimiento desarrollo tecnológico mil cosas que en estos momentos no podemos pero ese es el proceso con respecto al estatus y por lo que sigo insistiendo en esto que cuando yo estoy en un proceso de las elecciones generales las preguntas giran en torno a qué va a pasar con la independencia cuando realmente en las elecciones generales lo que estás escogiendo es quién va a gobernar posteriormente habría un proceso para debatir y es verdad cada una de las opciones pero yo te puedo asegurar a ti que haya 197 países soberanos en el mundo y solamente una colonia del estado libre asociado no debe ser que nosotros sabemos más que los demás países del mundo es que nos tocó por condiciones históricas y por lo tanto yo sé que ese proceso de transición que de nuevo no lo digo yo lo dice el congreso de los Estados Unidos es en amistad y cooperación Puerto Rico no sería una economía ignorada por los Estados Unidos podemos aprovechar y ser un puente de transbordo real entre Estados Unidos y la América Latina tenemos el canal de Panamá ahí cerca y yo creo que tenemos la capacidad tenemos una fuerza laboral preparada tenemos una ubicación geográfica enorme tenemos una estabilidad democrática que los puertorriqueños todos creemos en ella o sea tenemos unas ventajas como país que podemos aprovecharla pero eso se debatirá en el tema de la independencia en el tema de las elecciones generales es garantizar el buen uso de los fondos estatales federales y además de garantizar su buen uso el que nos ayude también a que gente salga de los ciclos de pobreza porque la manera en que en Puerto Rico perdona que me tomo un momento pero la manera en que en Puerto Rico ha operado este tema de la asistencia es realmente para que aquellos que están en condiciones de pobreza en vez de darle herramientas para que se superen y salgan de ella es para que te quedes ahí yo te estoy dando este dinero pero si trabajas te lo quito y entonces de repente pues creas generaciones que han vivido en círculos de pobreza porque en lugar de utilizar eso para ver cómo tú te integras y no te penalizan y puedas trabajar y tener mejor calidad de vida y ese es el chantaje ah pero si entonces votas por este te vamos a quitar este te lo van a quitar y va para qué para qué trabajar claro exactamente y necesitamos un país que trabaje aquí cosa está mala yo creo que lo he dicho muchas veces pero a mí esto me chocó una vez cuando estaba viviendo allá este yo tuve yo tuve un ex suegro que era colombiano ok recién eh con la visa tú sabes la ciudadanía ya tú sabes la tinta fresca usa la usa papi me acuerdo lo que me dijo y yo me quedé yo no sé ni cómo responderle por el choque que me dio obviamente la ignorancia y todo pero me gustaría saber tu punto de vista él me dice pero Puerto Rico que más tiene que ofrecer Puerto Rico que ustedes ustedes tienen el pasaporte ustedes son ciudadanos ustedes que la posición están ahí Estados Unidos es la economía número uno o sea obviamente comparándolo de su situación y de dónde viene y en verdad este argumento si uno lo pone a pensar así a lo simple ya yo estoy bien o sea mira dónde estamos estamos mejor que todos los países latinoamericanos mira yo te voy a decir a eso lo siguiente cada país desde Estados Unidos hasta en Europa hasta Latinoamérica tiene su propia historia y desarrollo Estados Unidos decidió retener a Puerto Rico como colonia después de la guerra del 1898 la guerra hispanoamericana porque si teníamos un enorme y tenemos un enorme valor no solamente la ubicación geográfica no solamente nuestra fuerza laboral no solamente nuestra riqueza cultural no solamente la posibilidad de que podemos ser un puente entre Europa Estados Unidos Latinoamérica por eso fuimos también un territorio de España y éramos la joya de su corona y luego de Estados Unidos los dos imperios más poderosos del mundo decidieron que el valor de Puerto Rico es tan grande que había que retenerlo y si nos dieron la ciudadanía americana pero nos la dieron por virtud de una ley si mañana el congreso se reúne y decide que ya eso no les conviene nos las pueden quitar a los que nazcan de aquí en adelante y se ha creado esta falsa estabilidad de que eso es para siempre la ciudadanía de Puerto Rico no es una ciudadanía constitucional la constitución de Estados Unidos dispone que los nacidos en los estados son ciudadanos americanos los otros es por vía de naturalización como lo somos nosotros nos la pueden quitar cualquier día y yo prefiero que haya una estabilidad jurídica legal porque los pasaportes lo que te dan es la entrada y salida de un país lo que te otorga de derechos son las constituciones y las leyes de los países y nuestra verdad nuestra entrada y salida de los Estados Unidos puede ser de una forma muy distinta si quisiéramos en el caso por ejemplo de Europa la Unión Europea tiene un mismo pasaporte el pasaporte europeo los que son miembros de ese tratado en México si eres nacido en México eres un ciudadano mexicano si eres hijo de mexicanos que nace en Estados Unidos eres un nacional mexicano pero puedes entrar y salir con los mismos derechos hay nuevas formas de hacer los intercambios de tránsito de hecho en uno de los proyectos en el Congreso se hablaba de ciudadanía recíproca ¿qué significa eso? que si en Puerto Rico mañana el Congreso quitar a la ciudadanía los que nazcan viajarán libremente a los Estados Unidos y una vez estén en Estados Unidos tendrán todos los mismos derechos que un ciudadano americano y un ciudadano americano que viaja a Puerto Rico se le van a reconocer libremente la entrada y todos los derechos que tendría un ciudadano de Puerto Rico en la constitución de Puerto Rico entonces hay formas distintas y de nuevo no soy yo no es que yo dije contra qué creativo es Juan Dalmago que se está inventando estas cosas esto se ha ido evaluado por el Congreso es que la narrativa de aterrorizar al país con la idea de pararse sobre sus propios pies de ser pueblo y decir vamos a tener amistad y cooperación con los Estados Unidos con el resto de los países del mundo vamos a desarrollarnos pero tengo que decirle algo más al colombiano por lo menos ya sé que es ex-suegro 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 pues está cool pues puedo darle pero hay algo también de esa mentalidad que tiene que ver con el carácter del individuo tú me decías fuera del aire tú fuiste para Atlanta en unas condiciones muy particulares allá estuviste tus cosas quería regresar me dices que llevas unos años haciendo este esfuerzo y quién diría que en estos momentos tú tienes un desarrollo como un empresario que si hubieses decidido no yo me quedo aquí escondidito en Atlanta en casa de mi hermano y yo no quiero aunque yo quiero volver pero no me atrevo porque por lo menos aquí puedo hacer esto y lo otro eso destruye el espíritu humano de la creatividad y de poder superarse y tú te tomaste tus riesgos y pasarías tus malos ratos y dos o tres noches de desvelo de qué voy a hacer con esto esa es la vida pero si uno se queda escondido debajo de la mesa por el temor de que por lo menos aquí tengo una mesa y no me pasa nada ah bueno pues entonces usted se rindió en la vida y así pasa con los pueblos la idea de que hay yo no me atrevo porque mira no no vamos a negociar esto de una mística operación una forma racional civilizada y vamos a tener retos como pueblo pues por supuesto que sí los tenemos ahora pero vamos a tener más herramientas para enfrentar esos retos cosas que que he escuchado aparte seguimos seguimos ahora mismo si lograra pasar otro huracán María mi la manera en que yo voy a llegar adelante es un pasaje de ida a 50 dólares a Orlando esta es un poco más caro particularmente en periodos de emergencia pero vamos pero vamos ahorra ahorra sí 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 entiendo ese es el tránsito libre tránsito pues que con eso dicho hay muchas apatías a la gente que que no quiere saber de la política de aquí no quiere saber de los corruptos no quiere saber de rojo azul verde no quiere estamos la juventud está cansada qué se haría ahora mismo para volver a que la gente esté un poco más creo que escuché a Jay Fonseca decir en un podcast que el engagement más bajito que él tiene es cuando habla de política o sea qué se haría para para volver a traer esa atracción a la juventud o mira yo pienso que la frustración de la juventud es justificada y es justificada porque años y años de gobiernos que nos llevaron a la quiebra a la pobreza a una junta de control fiscal a la falta de democracia el desplazamiento de sectores empobrecidos a la falta de acceso a educación por mencionarte algunas cosas yo los puedo comprender perfectamente por lo tanto yo creo que aquí lo más importante que yo le quiero comunicar a esos jóvenes utilizando de nuevo el ejemplo tuyo que usé contigo del baloncesto no tuyo del baloncesto es de nuevo tú y yo tenemos el torneo de los campeonatos de baloncesto y tú no llegas a la cancha el día del juego se toca el pito tú no llegaste ¿quién gana? gano yo por confiscación porque el otro equipo no se presentó y mi invitación a los jóvenes es que aquí por mucho tiempo generaciones han estado perdiendo por confiscación porque el sistema está diseñado a desestimular que los jóvenes se politicen y se integren y politizarse no es meterse en la política partidista es tener conciencia es no dejarse llevar por las mareas ni por las masas es tomar decisiones específicas sobre los temas que te preocupan y en ese aspecto en la medida en que los jóvenes no se integran al proceso no participan no se inscriben no votan en esa manera pierden por confiscación porque los que están saliendo a votar son los mismos que nos llevaron a donde estamos y por eso mi invitación a esos jóvenes es que se integren yo creo que eso tiene que ir de la mano con que haya personas que los inspiren a integrarse personas que con su historial con su carácter con su compromiso no representen más de lo mismo y en ese sentido a mi me llena de esperanza que ahora en el contexto de la alianza que hablamos ahorita aquí hay un contraste grande aquí hay un partido nuevo progresista que tiene una primaria entre Jennifer González y Pedro Pierluisi que es una guerra afraticida no por diferencias políticas es por quien va a tener el control del presupuesto la camarilla de Jennifer o la camarilla de Pierluisi pero no hay diferencias políticas uno ve en el partido popular del mismo modo no hay un proyecto político social y la pelea interna entre el presidente de la cámara y el presidente del senado y ves el contraste con dos partidos políticos distintos Pipi y Victoria Ciudadana cuyo liderato ha dicho sabes que tenemos diferencias pero estamos dispuestos a echarlas a un lado y construir sobre consensos importantes poniendo a Puerto Rico primero eso incluso al precio de que como aquí para quedar inscrito es por el voto íntegro y la campaña va a ser por candidaturas y votos mixtos tal vez ninguno quedamos inscritos pero incluso los egoísmos institucionales los echamos a un lado y dijimos lo importante es que el país tenga opciones con candidatos y candidatas con compromiso eso es un contraste probado en la acción no en teoría ahí estamos y por lo que hicimos están tratando de sacar a Victoria Ciudadana de la papeleta a unos candidatos están sacando a Aliezer Molina y entonces de repente te das cuenta que estamos pisando el callo de esos que se quedaron con el poder por el poder mismo y por su beneficio y que lo quieren retener a toda costa y que si viene gente a limpiar la casa si viene gente con compromiso si viene gente a inspirar a las nuevas generaciones a que llegó su momento entonces de repente el juego cambia pero tienen que presentarse al juego ahora todo esto algo que me o sea que me me causa un poco de confusión de que obviamente creo que los partidos minoritarios especialmente el PIP ha sido siempre ha estado la minoría obviamente pero ahora como esta unión como piensan o sea yo no sé yo aprendí a votar hace unos años atrás ¿entiendes? y eso es cada cuatro años entonces ahora ustedes tienen que están promocionando el voto mixto por candidatura voto mixtos y cualquiera de los dos válidos ¿cómo piensan hacer eso simple para la gente que nunca ha votado la gente que como espérate ¿qué es esto? los candidatos de agua esto está permejado uno de los grandes retos va a ser la campaña educativa y ahora tenemos diez meses para ese tipo de campaña están calentando los motores eso va a ser un reto que vamos a asumir y que tiene que estar claro la manera en que la gente puede votar para que esto se pueda lograr la comisión tendría que tener también esa campaña educativa pero no confiamos en que la comisión asuma esa función porque está controlada por los partidos PNP y Popular por lo tanto va a recaer en nosotros los que formamos parte de esta alianza esa orientación y aquellos que tienen plataformas dentro de sus respectivos foros o espacios también poder explicar esto pero yo estoy convencido de que este país ha estado dando ya pasos las últimas tres elecciones el voto íntegro que es el voto bajo una insignia y ya se acabó te fuiste por ahí ha bajado enormemente en las pasadas elecciones ha sido la elección de más votos por candidaturas y votos mixtos que ha habido y por lo tanto el elector puertorriqueño ha comenzado a aprender cómo votar votar por personas no a ciegas bajo una insignia que de repente tú estás escogiendo ahí a gente que ni conoces ni sabes ni cuál es su historial de repente tú puedes buscar personas y ese va a ser el proceso de orientación sin duda alguna y estamos conscientes también que el liderato popular y PNP va a tratar de confundir a los electores ah no votes así daña la papeleta ten cuidado vamos a explicarlo como se tiene que explicar porque es sencillo y así siempre se ha votado aquí no ha habido un cambio de cómo votar tiene tres formas o una sola cruz bajo la insignia de un partido eso es un voto íntegro o una cruz al lado de candidatos sin marcar arriba ninguna insignia tú lo buscas Juan Dalmao al lado Anaísma Rivera Alacén al lado o puedes votar bajo la insignia de uno de los partidos y mixto por uno del otro o sea son tres formas sencillas y son válidas pero comprendo mira y te hago esto verdad el proceso electoral en Puerto Rico es un proceso que genera mucha tensión a la gente tú tienes que buscar tu tarjeta electoral o licencia o verdad tu forma de identificación oficial pasaporte llegas a un colegio lo primero que te encuentras en un colegio es a dos o tres policías en la entrada entonces vas entrando y te encuentras allí a unos funcionarios que están recibiéndote cuadrados entonces tienes que enseñar tu tarjeta y te empiezan a buscar en una lista entonces que si firma aquí después de que firma pasa por allí y después que pasa por allí te tienes que entintar el dedo entonces después te pasan unas papeletas y esto te tienes que hacer entonces de repente tú estás en un salón piensas que no quiero meter las patas porque aquí me pueden ir hay algo del ambiente cuando se vota en Puerto Rico que es así y estamos conscientes que puede generar unas ansiedades pero en términos de la validez del voto ese no se lo quita nadie y vamos a orientar para que la gente pueda votar como tiene que votar sé que estudiaste en Harvard y uno de los de los libros que yo me leí que en verdad me me instruyó bastante fue no sé si llegaste a conocer a Nelson Dennis sí señor de hecho presenté el libro que vas a hacer referencia lo presenté en San Sebastián del Pepino wow pues nada ese libro yo lo escuché hace unos años atrás yo creo que llegando a Atlanta pero no sé si es un poco es medio novela ¿no? sí es es una novela histórica vamos a llamarle así Nelson Dennis hizo una investigación escribió este libro que es la guerra contra los puertorriqueños y es básicamente esa historia de Puerto Rico y los intereses de los Estados Unidos lo que fue el gobierno del partido popular y Luis Muñoz Marín y la persecución política y todo pero lo hizo novelado porque la intención de Nelson Dennis era que sirviera como la base de un libreto para una película pero el libro ha tenido un éxito tan grande porque aunque es novelado los datos que da y la historia que hace fundamentada en investigaciones históricas y en hechos que ocurrieron en Puerto Rico de los cuales la gente no conoce porque se han barrido abajo de la alfombra la experimentación contra mujeres puertorriqueñas con lo que fue la pastilla anticonceptiva lo que fueron la experimentación con con personas en Puerto Rico con rayos ultravioletas X etc uno de ellos Don Pedro Alvizu Campos con energía nuclear lo que fue la experimentación con el agente naranja en el yunque nosotros hemos sido utilizados de conejillos de India o sea que hay datos y cosas que la gente no conoce aquí hubo un doctor se llamaba ya mismo te lo digo pero aquí el doctor Rhodes Cornelius Rhodes ese fue el que experimentó ¿verdad? ese experimentó con células cancerosas con pacientes puertorriqueños y que no le decía nada le decía que era la vacuna pero se la ponía y los mató o sea experimentó con puertorriqueños con cáncer pero hace unos años y no te estoy hablando de historia de blanco y negro esto es a colores ¿cómo se llama? 3D HD todo eso para el 2010 aquí Purdue experimentó con los opioides es una farmacéutica que experimentó aquí con mujeres en salas de parto porque se supone que era un medicamento que controlaba el dolor pero realmente era legalizar la heroína y se experimentó aquí en Puerto Rico y eso es ahora mismo lo que causó la crisis de los opioides en los Estados Unidos entonces cuando cuando tú te das cuenta de eso y lo lees en un libro y no has tenido la oportunidad de haber tenido no puedo dudar que el impacto que tiene que haber tenido en ti el libro fue como que espera si fue algo como que entendí el concepto de colonizado de la mente de la mente colonizada porque pues obviamente yo no sabía la historia de George Washington pero no la de Pedro Albizu Campo así es eso es algo que es una tragedia para cualquier país que es el hecho de que cuando tú eres una colonia que es que perteneces una propiedad de otro país que establece las reglas y las leyes a base de sus intereses la historia oficial se invisibiliza y entonces ya yo creo que fue la historia es escrita por los ganadores exactamente y que y que en muchos casos cuando ocurren esos procesos antidemocráticos esos ganadores son villanos pero los proyectan como héroes y desaparecen entonces los que trataron de que se pudiera lograr otras cosas y esa es una de las cosas más trágicas que ha vivido Puerto Rico porque porque hemos perdido el sentido de lo que somos en términos de historia porque en términos de lo que somos como identidad en eso hemos prevalecido aquí no hay nadie que no se sienta puertorriqueño y puertorriqueña orgulloso seas estadista liberal asociacionista independentista lo que fuera ese orgullo es nuestro es nuestra identidad pero el sentido de historia de donde venimos ese ese es terrible pero yo creo que no deberíamos obviamente con todas las cosas horribles pero yo tengo muchas amistades bien bien este independentista decirlo así que ponen los yanquis los enemigos y obviamente yo entiendo por la historia que hay si la conoces pues te te da un poco de ira cuando conoces la historia real pero no es nuestra realidad también otras cosas que he escuchado como que como que cry me a river no es nuestra realidad ahora ahora somos Estados Unidos pues que vamos a hacer me entiendes pero obviamente eso también es nuestra mente claro lo que pasa con eso es que parte de unas premisas de que esa historia no sigue vigente hoy día por ejemplo nosotros tenemos hoy día un sistema dictatorial lo que pasa es que cuando uno usa estas palabras la gente se asusta pero la autoridad mayor de gobierno en Puerto Rico la tiene una junta de control fiscal cuyos miembros nadie lo elige en Puerto Rico que es la definición de democracia tiene más poder que los poderes electos por los puertorriqueños y puertorriqueñas con los defectos que puedan tener y que además fue aprobada por el congreso de los Estados Unidos sin consulta al pueblo de Puerto Rico y fue impuesta unilateralmente eso es la definición de dictadura eso es la definición de lo que es antidemocracia democracia es poder del pueblo desde los tiempos de los griegos nosotros nos enseñaron que democracia es que tú vayas a votar cada cuatro años mentira la democracia es que sí tú votas pero que tú votas para elegir una gente que va a ser el portavoz de tu autoridad soberana aquí nosotros votamos por una gente que ahora mismo lo que puede ponerle son nombres a las calles yo voté por un presidente por primera vez a los 26 años tú votaste allá y pudiste votar y bien y nosotros no podemos votar acá pero nosotros no votamos acá y si votáramos sería dos gotas de agua por el sistema ese de caucos y cosas que se utilizan allá que es un voto diluido y que es a nivel de estos de más 50 estados pero nada esa es su realidad histórica pero lo que te quiero decir es que que incluso aquellos que creen que que hay que celebrar como estamos porque es una realidad distinta oye la realidad es que podríamos estar incluso esos sectores económicamente mejor aquí los que creen que en Puerto Rico tienen mucho dinero son realmente un capital intermediario si tú vas a otros países los que tienen dinero tienen dinero de verdad de verdad aquí pues pero te lo comparo porque nos han hecho creer que oye estamos en las papas no estamos en las papas esto es un país pobre como tú dijiste nuestra población solamente 40% está integrada en la fuerza laboral 60% no es la más alta la fuerza laboral más baja que hay en el mundo Puerto Rico por el tema de la dependencia por el tema de la falta de oportunidades por el tema de la falta de desarrollar otras manufacturas y negocios etcétera lo segundo el tener un régimen antidemocrático es por por sí mismo una afrenta personal y de pueblo porque te están tratando como si fueras un esclavo frente a un amo y cuando sus intereses se amenazan toman decisiones porque hay gente que piensa que es que aquí la junta de control fiscal se impuso porque los gobiernos crearon la crisis los gobiernos populares que ellos mismos eligieron y eso es verdad son partes responsables pero en Puerto Rico se pudo haber aprobado una ley de quiebra criolla que no lo permitieron en el gobierno federal permitieron que fuera una ley promesa pero era para garantizar con la junta de control fiscal el pago a los bonistas la ley promesa tiene una disposición que dice que tiene que diseñarse un plan de desarrollo económico para Puerto Rico y la junta no ha preparado un solo informe de desarrollo económico todo ha sido dirigido a cómo hacemos que esto produzca la ganancia que quieren los bonistas adeudados esa es la prioridad esa es la prioridad y entonces hay quien dice no pero si esa es la deuda hay que pagarla quien dijo quien dijo hay mucha de esa deuda no estaba asegurada eso significa que si usted va al casino apuesta 100 pesos y los pierde no puede pretender decirle al crupier oye dame los 100 pesos y dame 100 más de ganancia porque yo aposté pero eso era no los mercados de valores alguna gente apostó perdió no estaba asegurada ahora con las negociaciones de la junta esos planes de ajuste y toda esa cosa las están asegurando para garantizar el cobro pero no es el cobro de lo que se le debe es el cobro de lo que se le debe más la ganancia que ellos tenían expectativa porque muchos de ellos compraron en 25 centavos por cada dólar de bono pero quiere que ahora le paguen 85 centavos no los 25 que invirtieron entonces uno ve que muchos de los que aquí a veces dicen no pues mira pues problema ahora estamos en las papas y estamos bien y la junta le está poniendo en cintura a los políticos mentira también la fila de políticos corruptos y otros haciendo barbaridades sigue igual o peor y sin embargo la junta está ahí para los bonistas para los bonistas así que lo planteo por porque creo que a veces pensamos muy en pequeño de donde uno está parado ah pues si yo estoy bien olvídate el país está bien eso es una burbuja irate a la calle y tú puedes estar bien tal vez en tu casa pero tan pronto cruzas la calle y te tiras al país el problema de seguridad falta de servicios falta de servicios de salud falta de calidad de vida entre otros es igual que los demás ¿cuáles serían algunas de las prioridades cuando sea gobernador? mira yo tengo muchos temas que a mí me apasionan el tema de lo de los jóvenes y un desarrollo empresarial pero eso no es tan inmediato ¿verdad? eso hay que encaminarlo dos el tema de de lo que son elementos relacionados y este puede ser rapidito tema relacionado a lo siguiente yo no sé si ustedes saben Puerto Rico el año ganado el año pasado en exenciones contributivas y créditos contributivos dejó de ganar 21 mil millones de dólares o sea Hacienda Departamento de Hacienda el que te cobra las contribuciones el Ibu etc dejó de ganarse 21 mil millones de dólares ese es más del doble del presupuesto del país y lo dejó de ganar porque han estado dando exenciones a gente o empresa y no saben si esa gente y esas empresas han producido en la economía o en los empleos que prometieron lo que prometieron entonces lo que yo planteo es no yo quiero saber de esos 21 mil millones quienes están recibiendo esos créditos quienes están recibiendo esas exenciones y si cumplieron con la inyección a la economía y con la creación de empleo fantástico porque esa inversión que hace el pueblo de Puerto Rico a través de Hacienda de darle la exención produjo esto pero aquellos que no tengan yo prefiero entonces esa exención dársela a otro que si pueda inyectar a la economía y crear el empleo pero aquí hay gente que se le dio cheque en blanco y eso es un problema de fiscalización que es un problema grande en el gobierno de Puerto Rico aquí se aprueban proyectos de ley aquí se aprueban exenciones o se aprueban planes o se aprueban cosas sin un plan estadístico y estratégico no solamente de implementarlo sino también de cumplimiento tú que si tienes tus empleados tú tienes tu expectativa en tu empresa tú tienes que hacer un ingreso tú tienes que dar unos servicios tú tienes que cobrar por los servicios etcétera pero tú no puedes dejar ese empleado que de repente empieza a utilizar los equipos para dar servicios gratis que después aquel porque es amigo no le cobro o fíjate porque a aquel yo le regalé la cámara porque quería comenzar un podcast pues tú vas a decir espérate espérate no no yo quiero que ustedes me digan qué está pasando porque esto está aquí eso es supervisar y ejecutar y eso no se ha hecho en el gobierno de Puerto Rico lo otro que te quiero decir rápidamente en recursos naturales y ambientales yo preferiría que fuera base de ley cuando yo fui senador yo presenté siete proyectos de ley decretando reservas naturales entre ellas la de Mar Chiquita que se generó ahí una controversia porque querían construir allí y lo que son reservas agrícolas eso no se aprobó por ley pero un gobernador por orden ejecutiva podría sí decretar unas reservas naturales y agrícolas y eso protegerlas para evitar la especulación proteger el medio ambiente y además eso no significa ah se opone al desarrollo no aquí se pueden desarrollar áreas que ya están impactadas por el cemento tú vas a los cascos urbanos de los pueblos que son pueblos fantasmas pero las islas afueras de los pueblos sigues viendo como destruyen el medio ambiente oye porque no se reinvierten los cascos de los pueblos para desarrollarlos y hay desarrollo económico de la construcción porque van a estar construyendo pero no se afecta el ambiente así que se pueden tomar medidas de medio ambiente y recursos naturales y lo otro que eso siempre ha sido para mí una constante por María de Luz de Santiago y otros esfuerzos que se han hecho por el partido el tema de educación especial en Puerto Rico el departamento de educación gasta miles y miles y miles de dólares para pagar abogados que combatan a los padres de los niños de educación especial que lo que están pidiendo es que cumplan con la ley no están pidiendo privilegios que cumplan con la ley el departamento incumple la ley lo somete a procesos administrativos legales que los padres no pueden pagar al final del camino los niños se quedan sin los servicios y los padres entonces tienen que asumir unas realidades familiares enormes o la madre deja de trabajar para poder cuidar al niño darle agua a la niña darle educación y yo creo que yo ordenaría lo creo así al departamento de educación y el departamento de justicia cesar los pleitos contra los padres de los niños de educación especial y comenzar un plan de transición para el cumplimiento no va a ser de un día a otro pero hay que comenzar un plan de cumplimiento o sea hay elementos que se pueden hacer de inmediato y esa es mi expectativa ¿verdad? podríamos seguir hablando y estoy trabajando el programa de gobierno y todo eso pero hay cosas que se pueden hacer de inmediato y hay cosas también de largo plazo pero que se pueden hacer en un cuatrenio luego voy a hacer lo siguiente y ¿tú sabes lo que pasó en Yauco con el feminicidio? hace poco ¿no? hace poco sí exacto esta muchacha su expareja estaba entrando a la casa estaba brincándole al techo dormía en el techo la perseguía la amenazaba por fin ella tuvo el valor de ir a la policía la policía le dijo es que si no te ha puesto las manos encima no podemos hacer nada ¿qué es eso? después por fin llegan a donde un juez y el juez determina darle una fianza de 500 dólares sin grillete electrónico ella decidió entonces en vez de quedarse en su casa y sea a casa de su mamá donde vivió su mamá y su hermano para esconderse y el individuo llegó allí y los mató a la mamá al hermano y a ella entonces lo que yo planteo es ese problema tiene que ver con un problema además de social con el tema del trato a las mujeres etcétera pero tiene que ver con un tema estructural del gobierno aquí los jueces y fiscales se nombran por las ramas políticas los nombra el gobernador y los aprueba el senador de Puerto Rico punto dicen que tú tienes que tener experiencia de 5 años pero no dice de qué o sea que aquí hay jueces y fiscales que no han pisado un tribunal en su vida que han sido asesores legislativos asesores de legislaturas municipales asesores de alcaldes asesores de legisladores o sea gente que no ha pisado un tribunal el premio te va a nombrar juez y además después tú me debes el favor por si acaso algún día llegue un problema mío a tu sala igual los fiscales entonces tú dices bueno tenemos que cambiar ese sistema sacar la rama judicial de lo que es el proceso político y político partidista si tú quieres ser juez o fiscal mi propuesta es una enmienda constitucional en donde tú eres abogado tienes tu título muy bien tienes que tener 5 o más años de experiencia litigando en los tribunales no virando huevos en una oficina por ahí de gobierno no no en los tribunales luego solicitas y tienes que tomar unos cursos en un instituto especializado sobre temperamento judicial ética judicial lo que son elementos pero un instituto que los prepare y entonces luego ser evaluado de acuerdo al desempeño en ese instituto de acuerdo a su desempeño como abogado postulante y además con los criterios de una evaluación ética por las escuelas de derechos y los colegios profesionales de la abogacía y ahí se preparan unas fórmulas y los que mejor y mejor salgan de los abogados y abogadas esos se designan eso se llama un sistema de competencia un sistema de mérito eso se distingue al sistema de palas que es el que existe ahora y no estoy generalizando hay jueces y fiscales que tienen compromiso y que han llegado pero vamos claro el common knowledge exacto y yo creo que eso debe cambiar ahorita hablamos de Vieques te voy a hacer una anécdota yo estaba hace un par de años yo estaba en Vieques ya estaban abiertos el área de la playa estaba con mi familia estoy en playa Caracas y estoy allí y veo a dos individuos que se caen a golpes uno le cae a golpes al otro yo anda estos tienen que estar aquí metidos en palos pero de repente uno está dándole golpes y golpes y golpes al otro la gente se empezó como que a alejar y de buenas a primeras dos mujeres levantan al individuo que está arriba en una posición de dominio lo levantan y ahí yo me fijo y veo que la que está en el piso es una mujer yo pensé que eran porque yo no vi bien fue como un celaje y él se sabe de las mujeres la coge por el pelo la arrastra tras frente de las neveritas y las sombrillas de playa le sigue gritando le sigue dando ahí yo salgo corriendo para donde el tipo entonces el tipo me ve y viene corriendo hacia donde mi y hablamos hablamos discutimos lo que fuera se llama la policía la policía llega la policía lo arresta yo era senador yo hago la querella de repente por la noche recibo un mensaje por facebook me dice licenciado saludo yo estaba en la playa cuando usted terminó con el abusador para que sepa que la lancha de regreso de vieques a fajardo estaba en la lancha con la esposa al lado del llorando él la esposa wow porque los policías lo arrestaron nada le dieron pon al muelle los dejaron allí yo entonces salgo públicamente y lo digo pasó esto para denunciar el manejo por parte de la policía por parte incluso de la procuradora a quien yo le había avisado por teléfono esa noche había ocurrido pues me llaman para entonces tener que ir a fajardo para que entonces fiscalía me cogiera la declaración jurada de los incidentes yo voy a fajardo la declaración jurada con los incidentes todo se juramenta toda la cuestión se radican lo arrestan el pueblo del de Adhesivo después tuve que venir de San Juan a Fajardo como 6 veces o se posponía o se cambiaba el abogado en uno de los viajes de San Juan a Fajardo nos vacía una goma al carro tuvimos que cambiar entonces yo decía esto soy yo que no es que yo sea más pero una figura pública con acceso a medios de comunicación que soy un senador podía comenzar una investigación incluso sobre los manejos de la sí que tenía que tenía un poco de poder para que era un poco más fácil para ti que uno diría por lo menos se van a comportar no significa que me dieran la razón pero yo sé lo que pasó el policía sabe lo que pasó ahí estaba mi familia estaba mi esposa y entonces yo decía a cualquier otra persona que le pase esto o incluso a una víctima cada vez que te llaman al tribunal tú trabajas tienes que dejar tu trabajo tu jefe no te lo paga tienes que ir al tribunal se cancela la vista se pospone para otro mes el sistema en su maquinaria desestimula la denuncia al final del camino el individuo salió bien su esposa no quiso testificar contra él lo cual es parte del problema del ciclo de violencia se supone que los fiscales y el departamento de justicia en los casos de violencia contra la mujer puedan continuar con la acusación aún sin la colaboración de la víctima porque se conoce que tienen un síndrome de mujer maltratada pero nada de eso ocurrió pero te lo planteo para que tú veas ese problema y esa fue una experiencia mía no como víctima yo lo que quería era cumplir con una responsabilidad porque yo estuve ahí y la policía estaba ahí y había personas que me escribieron que estaban ahí y yo decía imagínate una persona común y corriente una persona que es jefa de familia sola que trabaja para darle comida a sus hijos y de repente tiene que ir a una vista para un día y otro día y otro día eso es un sistema torcido porque no es acceso a la justicia te desestimula particularmente el que más necesita y el que más no te desestimula a buscar justicia y eso se tiene que transformar aquí la judicatura no puede ser intocable yo yo con este podcast por ejemplo yo he estado 6 años más de 20 episodios te lo había dicho pero pues yo estoy viendo los frutos de verdad de este podcast que se yo este los últimos meses de verdad de que ah guau brutal tengo los resultados que estoy queriendo tengo whatever pero no te miento yo he pensado en quitarme un montón de veces pero no me quito está en mí yo me lo prometí lo estoy haciendo yo sé que tú has corrido un montón de veces por la gobernación ¿por qué sigues? uno ¿de dónde salen esas ganas? ¿por qué no te mudas a una esquina a una finquita con tu familia si eres de abogado estás bien ¿de dónde salen esas ganas? ¿no ha pasado esto por tu cabeza de parar? no de hecho te iba a decir oye te pasa como a mí que he visto los frutos de las últimas elecciones estamos igual ¿por qué yo sigo con las mismas ganas? bueno primero se me hace difícil ¿verdad? definirlo con precisión pero primero por vocación de vida porque desde joven yo vi la oportunidad de integrarme a un proceso en donde yo pueda lograr unos cambios no son siempre los cambios que uno aspira no siempre son los cambios enormes que son en el caso ¿verdad? pero si uno tiene ese convencimiento de que eso se puede lograr y tiene fe que la gente en su momento va a poder ver la luz tú te inspiras y te inspiras también a veces lo que vemos en medios de comunicación es algo y no estoy tirándole la mano a los medios pero son siempre noticias bastante desalentadoras pero cuando tú estás en la calle y conoces gente que son historias de triunfo gente que ha echado para antes gente que que aportan en su comunidad y que ayudan y que tú te das cuenta del valor que tienen los puertorriqueños cuando pasó lo de María que todo el mundo pensó que aquí vendría el gran tutor a salvarnos y fueron las comunidades los vecinos los que nos salvamos nosotros mismos y nos ayudamos y después los temblores y la pandemia aquellas caravanas que iban hacia el sur a llevar suministros y ayudas en los peores momentos Puerto Rico ha tenido la capacidad de tener solidaridad empatía entrega al prójimo y eso a mí me inspira me inspira y por eso lo otro yo tengo dos hijos y por lo tanto Gabriel tiene 20 Sofía tiene 17 Gabriel está en la universidad en la UPI Sofía ahora solicitará y yo desde mi espacio siento la obligación de dejarle un país mejor ese es mi espacio pero viéndome en el espejo de personas que ocupan otros espacios es que tú puedes construir con tu propia identidad con tu propia firma y poder transformar ahora usándote a ti de la manera en que tú haces tu función tu trabajo y el espacio que tú ocupas una forma distinta porque podcast puede haber un montón pero como tú le vas a imprimir al tuyo una identidad propia de lo que tú quieres comunicarle al país de lo que tú quieres como tú ves al país como tú defines al país en distintas formas música artista funcionario o lo que fuera empresario pero pero esa es tu firma y esa no la borra nadie y yo creo que eso es lo que debe inspirar a uno porque si vienen momentos difíciles yo cuando doy charlas en las escuelas yo digo lo siguiente yo les hablo y les hablo de muchas cosas le digo lo siguiente hagan lo que hagan por amor no permitan que los momentos difíciles te desfiguren el rostro de amargura pero le digo lo siguiente ahora les voy a compartir un secreto ustedes van a fracasar se los digo van a fracasar pero lo determinante es que nos conviertan un fracaso temporero en una derrota permanente porque un fracaso temporero es una oportunidad para uno levantarse sacudirse el polvo del cuerpo y seguir aprender y buscar otras formas pero si tienes el objetivo bien definido esa elección te va a adelantar a donde quieres llegar pero la derrota permanente te desmoviliza rinde te quita la pasión de lo que tú quieres hacer y por lo tanto yo lo que les anticipo es que si estos son procesos de vida complicados tú es lo que haces yo es lo que hago pero si el objetivo está bien definido de lo que uno quiere hacer eso es suficiente inspiración y la verdad que es la única explicación que te puedo dar sobre por qué es que yo me he mantenido donde me he mantenido porque porque tienes razón no siempre son buenas las noticias yo fui candidato en el 2012 no quedamos inscritos como partido político yo tuve dos puntos algo por ciento fui candidato al senado salí muy bien en el senado hice trabajo y ahí tuve pequeñas victorias o victorias grandes pero me refiero a que no es la gran pero que se aprobara la legislación para la comunidad sorda para mí es un orgullo porque sé que hay un granito en arena para una comunidad históricamente olvidada pero esa es la manera que yo lo mido a veces pasa en política las personas creen que es el triunfo de una gran épica nacional o de un pueblo de un país eso tiene sus momentos y sus circunstancias los veranos del 19 no pasan todos los días hay condiciones muy particulares que se dan y cuando llega el momento oportuno puede ocurrir si hay un pueblo que tiene conciencia y la tuvo pero cuando uno ve también las pequeñas victorias que son invisibles porque son de personas anónimas que no se han rendido y que siguen ahí eso te impone una obligación de que sabes que yo no me quito yo no me quito y esa es mi lectura así que eso es lo que yo le digo a los jóvenes y nada los buenos somos más dicen por ahí una frase si nos quitamos nosotros entonces no queda nada Juan ha sido un honor tenerte aquí a sentarme y dialogar contigo gracias por sacar el tiempo algo para despedirnos que te gustaría decirle a toda la gente que está viendo escuchando que nos has dicho que te gustaría que se lleven de 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 Juan de Armado contra yo lo que quisiera es hablarle a las verdad a las nuevas generaciones principalmente aquí parte de lo que ha ocurrido es que la comisión estatal de elecciones dejó de visitar escuelas superiores y universidades lo ha hecho de una forma muy tímida para disimular pero no como se hacía antes eso significa que este próximo cuadrinario esta próxima elección hay 150 mil jóvenes que serían primer voto y solamente se han inscrito 37 mil para votar mi invitación a esos jóvenes es que no se dejen de se estimular no quieren escuchar su voz no quieren porque les temen y les temen porque la capacidad de la nueva generación es una imparable para lograr cambios lo lograron en el verano del 19 lo lograron enfrentando una pandemia con educación a distancia lo lograron los jóvenes de la zona sur frente a los temblores lo lograron en momentos muy difíciles y eso hace de estas nuevas generaciones una generación invencible y por lo tanto esa responsabilidad que tienen es inspirarse en esa oportunidad que han tenido de cambiar la historia del país para continuar transformando y lograr el Puerto Rico que queremos yo no estoy diciendo que voten por mi pero lo que estoy diciendo es que no se mantengan al margen ni permitan que otros apaguen el fuego que tengan dentro de sí para poder lograr los cambios que ustedes si quieren y si votan con su conciencia y actúan con su conciencia y se informan y ven historial y carácter entonces toman una decisión informada y si lo hacen así aunque usted sea el único voto en esa caseta electoral usted ganó con conciencia así que ese es lo que quería compartirle no permitan que les quiten ese fuego interior porque si no no tendríamos una nueva generación que transforme el país mil gracias nuevamente gracias a ustedes de verdad que me lo he disfrutado fíjate y las preguntas que habías hecho la investigación no fueron tan terribles no fueron tan terribles no mentira gente ya saben espero que se la hayan disfrutado compartan esto a las personas que ustedes piensen que sea necesario don juan del campo en todas las plataformas donde te seguimos yo pensé que usted se refería a mi no es en mi usuario si si no me consiguen en juandalmao pr tanto en instagram como en facebook y además hay una plataforma que es patrianueva pr.com y ahí pueden informarse con boletines pueden además enterarse de cosas que están ocurriendo pueden además enviar sus ideas para el programa de gobierno hay personas muy talentosas que no encuentran que espacio en patrianueva pr.com pueden encontrarlo bello suscríbanse denle like campanita que hagan todas esas cosas buenas y hasta la próxima seguimos gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!